qué onda gente cómo están soy sarra estamos en un nuevo vídeo en este caso vamos a ver el nuevo airdrop de telegram que estoy segurísimo que la va a romper este es un vídeo patrocinado ustedes ya saben yo siempre les aviso pero eso no quiere decir que no son buen proyecto saben que los bots de telegram que son básicamente clickers que tienen algunas que otras funciones están bastante de moda muchos están planeando hacer un error este no es la excepción acaba de salir y muy poca gente lo conoce así que mientras más gente lo conozca saben que menos recompensas van a tener o sea saben cómo funcionan los otros si un airdrop reparte invento el número mil dólares por ejemplo si reparto un millón de dólares de un millón de personas le van a tocar un dólar al conocer la menor cantidad de gente tiene una posibilidad de llevarse una mayor tajada de la torta o una mayor cantidad de las recompensas así que la idea justamente es que en este vídeo entiendan cómo es que funciona conozcan este nuevo proyecto que lo estuve viendo la realidad que está bastante interesante se llama valiant está bastante parecido a algo similar a pokemon así que vamos a empezar lo primero en la descripción van a tener el link para poder empezar a farmear este airdrop después van a tener el link a este grupo y el link a su twitter para que lo puedan seguir en este grupo van pasando todas las noticias todas las novedades y acá tenemos la aplicación o el bot de tele algo muy importante es que no se puede hacer en pc y esto lo hacen para evitar los goteos saben que en los botes telegram lo más fácil de hacer es hacer un millón de cuentas de telegram ponerlo desde la pc programar todo entonces lo que hicieron es no lo puedes hacer de la pc lo tienes que hacer desde el celular pero es súper fácil y ahora lo van a ver entonces ahora sí estamos adentro de la aplicación adentro del celular se fijan acá estoy con el celular jugando lo que hay que modificar un poquitito de lo verle a que estamos acostumbrados siempre pero no pasa nada tenemos experiencia pasiva que nos van dando nuestros valias y después tenemos varias cosas como estamos viendo ahora mismo en pantalla más importante es que abajo a la izquierda ustedes tienen como un rectángulo negro que van a poder estar viendo la energía eso simplemente van haciendo el tap a la pantalla van haciendo el clic y fíjense cómo se va gastando pueden hacer con uno con dos con tres dedos para ir gastando más rápido si lo hacen con uno solo van a tardar todos ustedes no lo están viendo pero estoy ahí haciendo taca 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 con los dedos y fíjense como si tiras para abajo en la pantalla que se baja sin que cosa importante a tener en cuenta no lo hagan entonces siguen tocando el fíjense cómo la energía se va recargando incluso a ustedes pueden gastar todo yo estoy ahora me estoy hablando lo estoy gastando pero fíjense cómo va bajando y si lo dejamos solo va subiendo por segundo si no me equivoco va subiendo unos tres de energía así que tienen para rato diversión para rato ahora vamos con cada una de las cosas que hay vamos a la parte importante al principio después pasamos ya a la parte un poco más de gameplay lo que quieren saber todos es el tema del otro por ejemplo para jugar o sea cada vez que van haciendo la tapa la pantalla le van dando la experiencia total y arriba fíjense que tienen unos chips entonces cada vez que le hacen tapar la pantalla les van aumentando la cantidad de chips que tienen esos chips los pueden usar para comprar otros valias que son las criaturas estas para comprar ítems se fijan acá en el team por ejemplo arriba tienen combo de equipo es como equipo básicamente es vos vas compras un valian y si le invocaste al valian que es que por día son tres valian en específico te van a dar 5 millones de los chips estos de experiencia que hayamos visto recién por ejemplo yo compro este que lo mejoro en realidad y como no se me puso arriba no era vamos a plant stone vamos a ver si es este voy a comprar tampoco era vamos con negro entonces y así vas comprando todos hasta que te aparezca la realidad es que parece complicado pero los puntos se van juntando bastante rápido sobre todo cuando vas desbloqueando los distintos valian por una cuestión de que te van dando cada vez más cantidad de puntos vas necesitando cada vez más experiencia pero es típico juego bola de nieve que al principio quizás parece un poquito lento pero ya después va ganando de a montones de experiencia incluso de forma pasiva no le estoy invocando a ninguno nos queda solamente comprar uno si no me equivoco así que simplemente por descarte el valian el primero que nos tocó el día de hoy es uno de los que tenemos bloqueados todavía que si se fijan tiene el loguito de otro valian de otra criatura y que dice que por ejemplo este shura dice que tengo que deber de bloqueado o sea tengo que tener el primero que se llama calcifer lo tengo que tener el nivel 14 recién para poder comprar uno de esos como que fuera la evolución por decirlo de cierta forma después tenemos los distintos ítems que son para beneficiar para tener por ejemplo más 86 de experiencia por hora podemos ir lo podemos comprar etcétera como hice yo para tener 50 mil puntos muy fácil mira la pestaña de artropi si se fijan conecte el mail también puede conectar la dirección del airdrop si fijan acá les va a pedir una dirección de meta más que no les va a firmar absolutamente nada simplemente ponen la dirección y en el momento en el que se haga el tg del token va a llegarles a esa dirección ahora les voy a explicar un poco acerca del tg y acerca de otras cosas después tenemos la pestaña de r que es unirte al grupo de telegram si vamos ahí ir a misión se fijan ya estoy unido en este grupo de telegram lo están viendo ahí en pantalla que iban pasando todas las novedades en cuanto al tg del token ustedes saben que están todos los proyectos viendo esperando que sea el mejor momento en el bull market porque si lo sacan ahora probablemente no rinda tanto entonces yo creo que lo más probable es que sea entre octubre noviembre diciembre por ahí cuando haya cualquier tipo de novedad lo van a decir en ese grupo así que les recomiendo que se unan y que lo sigan justamente para ahora que otras cosas tenemos la parte de arriba de la pantalla tenemos las batallas diarias que si lo tocamos tenemos que adivinar la secuencia de cuatro ataques pueden ser el mismo ataque puede ser otro distinto yo siempre les recomiendo que sean uno de cada uno por ejemplo vamos a ir con grow primero o sea que dice no es efectivo sacro no era el primero vamos con torrential blast a ver si era tampoco era en este caso vamos con night blast a ver si era tampoco era y voy a repetir algunos de los otros simplemente por descarte vamos con growth de nuevo que era el primero que pusimos y fíjense que me marca con una cruz los cuatro ataques porque no eran en ese orden que se tenían que hacer esto es simplemente rng muchachos se puede hacer una vez cada tres horas y nada cada vez que le invocan al ataque en el orden en específico mientras más ataques se invoquen mejor recompensa les van a dar para poder ir bloqueando más valian para poder ir formando más puntos y cuando llegue el momento recibir más cantidad de otros después tenemos en la parte de team ya lo vimos los distintos ítems distintos combos y fijan el combo de equipo no era un valiant era un ítem que lo vemos ahí arriba después en la parte de tenemos otros tipos de misiones por ejemplo invitar amigos seguir en twitter completar la misión de telegram convirtió en la misión del disco de este tipo de misiones y no descarten que vayan actualizando a poco porque esta aplicación acaba de salir y ya vieron con otros proyectos de teleram que a medida que van saliendo distintas cosas van actualizando lo van mejorando o mejorando la interfaz agregando nuevas opciones etcétera en la parte de arriba también vemos la recompensa diaria que si entran una vez al día simplemente van y les dan el primer día le dan mil segundo le dan cinco mil el otro 12 mil 500 y así va aumentando hasta que el día 10 10 millones de chips o sea literalmente te puedes comprar todo y ahí ya vas volando o sea la tech es jugarlo 10 días obviamente seguir formiándolo todos los días y al día 10 cuando te dan los 10 millones de chips no necesitas nada más vas te compras todo y quedas chetadísimo o sea después entras te puedes hacer clic a cada rato y le metes con un cambio no hay muchas más cosas para explicar después acá en la parte de amigos por ejemplo tenés para mandar tu link de referido si es que vos querés invitar a alguno de tus amigos obviamente les voy a dejar mi link en la descripción pero si quieren invitar a un amigo de ustedes lo pueden hacer tranquilamente con su link que lo van a encontrar acá y después por último tenemos las mejoras que simplemente es acá con mil chips hago que en la parte de multitud me den mayor experiencia por ejemplo acá pasó de darme 1 a darme 2 fui otra vez hice la carga de esa entonces te va dando de a 2 después tenemos nada poco más de mejoras podría aumentar incluso el nivel del tapio aumentado de aumentar aumentarlo el límite de energía por ejemplo está en 500 y la cantidad de energía que se repone la velocidad a la que se repone que es de 3 en 3 podría ser por ahí que se reponga más rápido entonces es cuestión de estar ahí constantemente dando caca 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 bien gente espero que les haya gustado el vídeo déjenme qué es lo que opinan del proyecto obviamente no se pierdan y empiecen lo a farmear lo antes posible porque después de todo puede ser un vídeo patrocinado o no pero al final es un airdrop no tienen que poner un solo peso pueden seguir el proyecto pueden estar al tanto de las novedades y ya saben o sea si no lo conoce mucha gente porque es lo que pasa o sea acaba de salir es cuando van a encontrar la mejor cantidad de oportunidades bien espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda o consulta la dejan abajo en los comentarios espero que dejen su like se suscriban y activen la campanita yo soy Sarraf y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!